¡Uy! ¡Oh, vaya! Nos habéis pillado ya de más, de verdad. ¡Bienvenidos! Bienvenidos al show de... ¿Te toca a ti? De Natalia Zahara y... Guillermo... Aquí ya no sé cómo se dice tu apellido. Por fin tenemos a Julio Peña. Me falta aceite a esto. Allí tenemos a Clara Galle, que a Clara Galle también la... ¡Clara Galle! ¿Qué sientes al volverte a subir hasta Noria? ¿Qué recuerdos te trae? Me recuerda a momentos muy... ¡Hot! Vamos a hablar de... En serio, de esta escena. Hacía mucho frío, pero no tuvimos frío. ¿No? ¡Claro! ¿Julio Peña sería amigo de Ares Hidalgo? No. ¿Se parece Ares a Julio en el amor? No, no. Aquí os presentamos a Hugo y a Eric. Uy, es que no sé qué pasa en este banco, que en este banco tiende a... 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 a besos. ¿Pinas de Eric Masip? ¿Tu hermano? Ay, es... es un chico muy majo. Es un chico todo el día... Todo el día bromeando, que si actor de doblaje y tal, que si James Bond... Por favor, de alguna frase... ¿De papá? Sí, de papá. No tienes ni idea... De lo que es luchar por tus sueños. No tienes ni idea... De lo que es sudar y esforzarte por conseguir lo que quieres. Cántanos algo, Hugo. Oye, ¿por qué no preguntar? I'm off the deep end, waters are diving. In the shallow... I'm off the deep end, waters are diving. No, una en castellano. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¡Puedo ser mi gran noche! ¿Ya está aquí? Ya está, ¿no? Ahora vamos con la verdadera artista de este rodaje que canta espectacularmente bien. Ella es Emilia Lazo. Si por mi parte fuera, yo te iría a buscar y hasta el fin del mundo para poderte besar, para poderte besar, para poderte besar. ¡Olé! ¡Bravo! Por fin, por fin estamos aquí con Clara Galles. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal este último momento? Llevo cuantas horas haciendo aquí vídeos. Me han hecho liarme ahí arriba con Julio y la verdad, una nueva fantasía desbloqueada. Una cosita muy importante, ¿cuál ha sido la escena que más has disfrutado? Y por favor, hablo de las escenas hot. Fue muy divertida, es que han sido muy divertidas todas. La que más me gusta es la famosa escena 34, que es en la que Raquel va a devolver el móvil y deja el móvil y también la virginidad. Define esta producción con una palabra. ¡Guau! Realmente, pues, evolución. Esa es nuestra palabra. He estado pensando en lo que te hice. Y creo que me he equivocado contigo. Estamos muy tristes porque hoy acabamos. Sí. Hoy nuestros caminos se separan. Y posiblemente no nos veamos hasta dentro de aquí mucho. No digas eso. O no, no, no. En realidad no. Pero nada. Pero hasta pronto. Hasta pronto. Y que los queremos mucho y espero que... Te quiero mucho, Natalia. Y yo a ti, amor. Y que les haya gustado, hayan disfrutado de esta locura un poco. Esperamos que os lo hayáis pasado bien ante semejantes personajes y no hablamos de los de la película. Hay que cortar. Y por aquí hay una persona que nos dice que corta. Así que vamos a cortar. Os queremos mucho. Sed felices. Y por la sombra. Abrazos. Adiós. Gracias.